¡Vamos! 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 Bloche y una esterlina fueron la ruina de una pasión, un pardo con diez moneda forró de seda en tu corazón. La plata siempre es la plata que hiere y mata sin compasión Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró Ay, late que late, el cuero del parche bate Con manos de chocolate, el negro que la perdió Rueda que rueda, lo mismo que una moneda Con ropa de tulisera, la negra que le mintió Todos los cueros se están doblando, pero sus ojos se están llorando Y un bardo de cuello duro fumando un puro se la llevó Ay, siga que siga, no se dan ni las bandidas El cielo también castiga, la culpa de la misión Las manos en la tampona, mientras tu pena llora que llora Yo digo que es un tesoro de plata y oro Tu corazón, tu corazón, tu corazón ¡Gracias, Eika en nombre! ¡Gracias, Eika en nombre!